Allá de un auto último modelo en Ciudad Guzmán, Jalisco en el mes de octubre con ese señor Rey del Cielo, Rey del Aire, Rey del Viento y aquí está con nosotros mis amigos quien representa en estos momentos a Hugo Figueroa, Véngase, Rancho La Misiones de Julián Tlaguerrero reciben un aplauso a quien representa esta extraordinaria galadería ahí están mis amigos, de Julián Tlaguerrero, Véngase con la de las Guarecitas lo acompaña y mis amigos mandamos llamar al capitán en turno de esta cuadrilla de jinetes veo grandes y extraordinarios jinetes el día de hoy y quiero llamar al Moroco de Páscuaro quien es el capitán de esta cuadrilla de jinetes recíbalo con el aplauso fuerte a este muchacho el Moroco de Páscuaro, Michoacán venga el aplauso para él no te preocupes Moroco dicen que son de suerte pero si te agarraste una con zapatos primo dicen que son de suerte quien sabe será cierto mejor no hay que calar así viene miro, miro, miro dios de ciclono, ciclono richo la ambición de Julián Tlachero que ambas a este muchacho ayúdalo ayúdalo por vida de Dios Cierra la pata de Cajero Vaya mis amigos Vaya salida de este ciclo De los toros de Julián Cláguerrero Vamos a pedirle por ir a la gente Se haga a un ladito muchachos Dejenlo que empiece a tomar aire Por favorcito muchachos Si están los paramédicos listos Hay que venir a ayudarle a este muchacho También conscientemente Giro de la aldea Vaya Así viene Giro, giro Ciclone, ciclone Inició la misión de Julián Cajero De llamar a este muchacho Ayúdalo Juntando en la perdida de Dios Cierra la pata de Cajero Vaya mis amigos Vaya salida de este ciclo De los toros de Julián Cláguerrero Vamos a pedirle por ir a la gente Se haga a un ladito muchachos Dejenlo que empiece a tomar aire Por favorcito muchachos Si están los paramédicos listos Hay que venir a ayudarle a este muchacho Ayúdalo Conscientemente Muchas gracias ¡Giro de la aldea! ¡Vaya! ¡Vaya, mis amigos! Se veía que Pita iba a aguantar más el... ¡Vaya! ¡Aquí salió Juanito de Morelia! Juanito de Morelia se fue al suelo y se llevó un recuerdo. ¡Ese toro, el zapatero! Ahora sí, mis amigos. Ahora lo que se busca también es un... Lo que se busca es por ahí un veterinario. Ahora lo que se busca es un veterinario. Hace rato un doctor y ahora un veterinario parece todo. Se va cortado por ahí. ¡Echenle cerveza, muchachos! ¡Echenle cerveza! ¡Echenle cerveza! ¡Vaya, mis amigos! ¡Vaya, mis amigos! ¡Vaya, mis amigos! ¡Vaya, mis amigos! ¡Aquí viene ese niño! ¡El niño de los ancho de la misión! ¡Aquí viene ese niño! ¡ mee! ¡Echenle cerveza! ¡Echenle cerveza! ¡Echenle cerveza! ¡Echenle cerveza! ¡Echenle cerveza! por el tonto de la santísima virgen de Guadalupe, el suavecito de Canisco, niño guerrero de Rancho de Viciola, de Julián Pequerero. ¡Diguen aplausos! ¡No se vayan, suavecito! ¡No se vayan! ¡No se vayan, mis amigos! Con el alma y el corazón en la mano, iba bien puesto este suavecito de Jalisco. ¡Vayan hacia el centro del ruedo, mis amigos! Y ahí, espérenme poquito, porque yo siempre he dicho una cosa, un porcentaje lo pone en jirete y un porcentaje lo pone en una ganadería. ¡Y vayan, qué ganadería! ¡Víganse, señor Hugo Figueroa! ¡Te reinichó la misión de Julián Pequerero! ¡Víganse el aplauso! ¡Y la Diana la paga filmaciones campuzano! ¡La misión de Julián Pequerero de Hugo Figueroa! ¡Vuera! ¡Aquí está el camarón! ¡El camarón me lo llevó un experimento! ¡O un enorme! ¡O un sensacional! ¡Muroquito de pascaro! ¡Se llama Camarón! ¡Se llama Camarón! ¡Sigue el salmo de Pascaro! ¡En este todo! ¡De nombre Camarón! ¡Reinichó la misión de Julián Pequerero! ¡De Hugo Figueroa! ¡Reinichó la misión de Julián Pequerero! de Hugo Cicero, a las grandes batallas, el grupo de Chico de Pascual, le brinden el aplauso a este muchacho, vaya mis amigos, arriba Monarcas, 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 arriba Monar ¡Hola muchachos! 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 ¡Hola! ¡Mucho bonito el aplauso mi gente! ¡Esto se acude! ¡Muña, qué bonito, no bonito, señoras y señores! ¡Todo llamado el México! ¡Muño, el aplauso! ¡Mucho bonito el aplauso! ¡Mucho bonito el aplauso! El nombre de Zambate, de Julián Calderero de Juntos Filosofía. Venga, Alonso, en la guía de Cáscara, Juntos Filosofía. Venga, Alonso, en la guía de Cáscara, Juntos Filosofía, Juntos Filosofía, Juntos Filosofía, Juntos Filosofía, Juntos Filosofía, Juntos Filosofía. Venga, Alonso, en la guía de Cáscara, Juntos Filosofía, Juntos Filosofía.